Aquí te encuentro en el pasillo Hay un peligro en la zona, ese tipo es un idiota, por favor, haz algo con tu vida Baby, please stop, don't cry anymore, pronto sonarán las heridas en tu corazón Please stop, don't cry anymore, oh no De tu inocencia se ha volado, ha sufrido y ha llorado, por favor Escucha a un amigo, quien te dice que te alejes porque él no te mereces Baby, soy, es todo lo que pido, hay un peligro en la zona, ese tipo es un idiota, por favor, haz algo con tu vida Baby, please stop, don't cry anymore, pronto sonarán las heridas en tu corazón Baby, please stop, don't cry anymore, quien diría que en tu vida sufrirías por amor Y amor, no sufras más por su amor, no vale la pena, no Aquel que contigo jugó, no vale la pena, no No vale la pena, no Es Lenny, man No vale la pena, no Listen Baby, please stop, don't cry anymore, pronto sonarán las heridas en tu corazón Please stop, don't cry anymore, quien diría que en tu vida sufrirías por amor Baby, please stop, don't cry anymore, pronto sonarán las heridas en tu corazón Don't cry anymore, don't cry anymore, mi niña por favor escúchame Y amor, no sufras más por su amor, no vale la pena, no Aquel que contigo jugó, no vale la pena 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 No vale la pena